Hola mis amigos bienvenidos a mi canal en la cocina de pocha donde le ponemos sazón con el corazón y las comidas nos quedan mucho mejor el día de hoy te traigo una ensalada fresca con unos camarones que quedaron bien deliciosos, bueno te enseño los ingredientes y como lo preparo a continuación, corre video voy a necesitar una lechuga, un aguacate, dos pepinos, un poquito de cebolla y mayonesa al gusto o si lo prefieres unas gotitas de limón en un bol con agua le voy a agregar unas gotitas o un chorrito de vinagre y ahí vamos a agregar a la lechuga y luego ya la vamos a remojar perdona enjuagar para el siguiente paso, al pepino le vamos a retirar las semillas entonces lo corte en cuatro para que se me haga más fácil cortarlo y no lo voy a rebanar para sacar los cuadritos bueno aquí está ya también el aguacate, ya enjuague la lechuga y si quieres que la lechuga te quede crujiente que no esté aguada en agua con hielo, hay que agregarla y dejarla poquito, unos dos, tres minutos para que quede bien, bien crujiente bueno ya ha escurrida la lechuga, la vamos a poner en un bol el pepino, el pepino, la cebolla, al gusto vamos a agregarle la mayonesa y esto va a ser al gusto así vamos a agregar el aguacate y también lo mezclamos cuidado bueno aquí tenemos ya la ensalada y ahora les voy a preparar rápidamente el acompañamiento de esta ensalada fresca para este tiempo de calor tengo medio kilo de camarón voy a estar utilizando el super molcajete le voy a agregar, esto va a ser al gusto pero yo le voy a agregar unos cuatro ajos vamos a agregar sal, sal de colima al gusto pimienta pues aquí ya se están moliendo pero si tienen entera aquí machaquenla, muélanla, empanchurrenla en el molcajete y va a ser al gusto hacer una pastita con los ingredientes ya mencionados después le vamos a agregar limón yo a esa cantidad le voy a agregar un limón bueno ya que tenemos la pastita lo vamos a agregar a los camarones y los vamos a dejar reposar o marinar por unos 10-15 minutos voy a agregar unas dos cucharadas de mantequilla acuérdense de agregarle un chorrito de aceite para que no se les queme pues su mantequilla ya se nos está derritiendo aquí la mantequilla yo lo que hago es que le agrego los camarones así con todo y el juguito si tú lo haces diferente, bueno espero te guste como lo hago yo ya ven que se estaban poniendo colorados o rojitos con el limón vean apenas tiene un minuto y ya están cambiando de color vamos a voltearlos para que se cocinen parejo esto no requiere de tanta cocción si no se les van a hacer aguados los voy a retirar voy a dejar que se consuma el todo el líquido ya que se esté dorando voy a volverle a a regresar los camarones aquí a la cazuela para que agarre todo el ajo y la pimienta y la sal con el limón y miren ya se consumió el líquido voy a volver a regresar los camarones porque quiero que se doren con esa pastita esto es rápido parece complicado pero no, no lo es ya nada más que agarren un colorcito dorado y ya está listo para degustar bueno no sé si aprecian como ahí se mira la pastita que se le está pegando a los camarones y no crean que ha pasado tanto tiempo es apenas un minuto y ya bueno después de otro minuto se secó todo el jugo el ajo la pasta se agirió a los camarones ya le apague bueno aquí tengo la ensalada ya estuvo un rato refrigerada la vamos a servir doradita miren vean el ajo como se pegó y se hizo doradito que rico bueno mis amigos espero les haya gustado como preparé esta ensalada fresca con lechuga aguacate y pepino que refresca por estos tiempos está haciendo mucha calor y unos camarones al mojo de ajo pues obviamente muy al estilo y espero les haya gustado y los camarones vamos a comer bueno espero te haya gustado como preparé estos camarones y esta ensalada fresca ya sabes si te gustó regala mi like, suscríbete a mi canal y comparte mis videos y como siempre ya sabes que aquí en la cocina de Apocha los espero en la próxima adiós